Una oportunidad de poder plasmar nuestras obras Digo nuestras porque también presento una, somos cinco Y esto es poco común y la oportunidad, la verdad que uno no tiene la orquesta todos los días Uno puede escribir algo, tener ideas, pero de ahí a poder concretarlo, plasmarlo es muy difícil, muy difícil ¿De qué se va a componer el repertorio? El repertorio se compone de cinco obras, cuatro de ellas son composiciones propias Con influencia del jazz, con influencia de música popular Pero siempre con un lenguaje, bueno, más nuevo, más contemporáneo Y una obra que está adaptada, que es de Pat Metany Adaptada por Gonzalo Godilla para orquesta y banda de jazz Y bueno, igual acá lo fundamental es que somos, dentro de esta idea de velada patria Somos todos argentinos los que proponemos estas obras y estos arreglos Yo creo que es una oportunidad también para la sociedad Escuchar nuevos lenguajes, nuevas expresiones y que vengan a apoyar también este movimiento Por eso está, insisto, está bueno, mi idea es mantener un poco como un ciclo esta idea de composiciones de jóvenes de acá Y para eso necesitamos también el apoyo de la sociedad Que venga por lo menos por intriga, a ver qué pasa, cuáles son las nuevas expresiones ¡Gracias! ¡Gracias!